Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Wake Up TV, a un nuevo mes. Comenzamos diciembre, yo como me verán, muy tranquila en La Brava Café, tomándote un jugo. Ya estamos en una época divina para salir a desayunar, para cenar afuera. Pueden venir a hacerlo acá, Cervantes 3.48, ya se los recuerdo, se los digo todo el tiempo. Pero la verdad que es un lugar muy agradable, nosotros estamos muy felices de ya concluir el año y hacerlo de esta manera. Tenemos un montón de contenido para mostrarles. Vamos a empezar este programa en este mismo momento y lo vamos a hacer consagrando el gran título que nos dieron como ciudad, que fue ser por fin de una vez la capital nacional del deporte. Estamos muy felices, la verdad que es un título muy honorable y muy merecido. Y buscamos a un referente de esto, que es Claudio Alonso Papini, más conocido por todos nosotros como El Colo. Sabemos que en la década del 80, más o menos por allá, en aquellos años, como una especie de travesía, una cosa así, una cosa de amigos, hicieron un viaje en canoa desde la ciudad, terminaron en Buenos Aires. Bueno, una aventura que más vale que sea relatada y contada por el propio experimentador de todo esto, que fue él, comenzamos el programa de esta manera. Soy Claudio Papini y me dedico a la actividad física a pleno, como docente en la educación física, preparador físico de deportistas y trabajo como entrenador en categorías formativas de minibásquet. Esta nota es tan particular porque te podría decir que este es mi medio, este sería mi hábitat, mi hábitat, o debería ser mi hábitat natural. Me apasiona esto, amo a la naturaleza, el agua y todo lo que rodea a este entorno tan hermoso. Y bueno, de ahí que viene toda mi pasión y el amor a este tipo de actividades, de la aventura, de las excursiones, de remar con amigos, de tener tantas vivencias y justamente en este medio. Quizás sea eso lo que me llevó a querer tanto esta actividad, porque tengo compartidos miles de momentos muy especiales, días, noches, pasadas a la orilla de ríos, de grandes ríos, de ríos pequeños, y compartir vivencias, charlas, compartir silencios, compartir silencios yo creo que fue y es una de las experiencias más maravillosas que me ha tocado vivir en un entorno así, parecido a este. Vos, tu gente, tus viajes, tus sueños, tus locuras, tus aprendizajes, tus anhelos, de todo eso vamos a hablar hoy. Entonces vamos a empezar a contar un poco cómo es esto, para que la gente, por si hay alguien, aún no lo sabe, cómo es esto de que un par de locos agarraron unos kayak y terminaron primero en el Paraná y después, bueno, contanos un poco. Bueno, esta historia, el origen en realidad es una agrupación de boy scout hace ya muchos años, años, donde mis padres me llevaron por primera vez a los siete años de edad, casi por cumplir ocho, y desde allí te tengo que contar que es el origen, después de todas estas aventuras, de todas estas vivencias, que hemos empezado a transitar con un grupo de amigos, también de la misma agrupación de scout, donde nos hicimos hermanos, al lado de tener vivencias en la naturaleza. Y esto creo que fue el detonante, ¿no? De que un día a alguien se le ocurrió decir, che, y si nos vamos remando por el río, y bueno, ¿y a dónde vamos? Y ahí empezamos a organizar nuestro primer viaje en el año 1985, desde el balneario de Río Tercero hasta el Monumento a la Bandera, un lugar que para mí es uno de mis lugares, en la ciudad de Rosario. Fueron 700 kilómetros que en aquella oportunidad, lo recuerdo muy bien, tuvimos que salir pasando el puente, porque el agua pasaba por arriba del puente, chocaba en su costado, y obviamente no podríamos haber pasado navegando por ahí. La idea era salir del lugar ícono en nuestro balneario, que era la famosa carreta, de donde emprendíamos algunos descensos y a donde eran las llegadas de algunas carreras, que en aquella época también ya se corrían. Y como te decía, tuvimos que salir pasándolo casi en dirección al Mirador, y desde ahí emprendimos el viaje, que nos llevó casi nueve días llegar hasta el Monumento a la Bandera, donde, bueno, fue obviamente muy emocionante, era nuestra primera aventura por el río, porque eran seis embarcaciones simples y una doble, el famoso Mamotreto, que le decíamos, le pusimos ese nombre en ese viaje, una embarcación de casi siete metros de largo, un kayak doble, en donde íbamos con Jorge Canela, uno de los integrantes del grupo, ahí fui navegando ese viaje con Jorge, y el resto lo integraba en sus kayaks individuales, el Cachi Charras, Eduardo Germaneto, Eduardo Villalón, Fernando Bergamín, y Luis Biguá, iba Robert Sandrone también, y los padres de Robert, su familia, la mamá, el papá de Robert y su hermanita, iban acompañándonos por tierra. Teníamos el apoyo de la familia Sandrone, que obviamente fue muy importante. ¿Y cómo planearon en ese momento ese viaje? Contanos un poco, para las generaciones de hoy, muy tecnologizadas, porque en aquel momento no había GPS, ni telefonía móvil. No, no había. Contame eso, a ver. Íbamos, ese viaje fue, bueno, organizado por medio de muchas reuniones, de muchas juntadas, conseguimos en aquel momento unos mapas muy rudimentarios, muy básicos, donde hacíamos un cálculo muy, muy teórico de las distancias, ¿no? Que después, cuando lo llevamos a la realidad, en muchas ocasiones, te diría, en casi todas, no tuvo nada que ver con la realidad. En realidad, hubo muchos desencuentros con el vehículo de apoyo, ya que teníamos coordinado, según nosotros, las llegadas a lugares determinados, a lugares donde nos imaginábamos algún balneario, y que el vehículo de apoyo tuviera acceso a él, para poder encontrarnos. Pero bueno, surgieron bastantes descoordinaciones, pero por razones obvias, ¿no? Porque no teníamos experiencias previas, estábamos explorando realmente el lugar, íbamos conociendo a medida que avanzábamos en el viaje. ¿Y esto en qué año fue? Fue en febrero del 1985. En 1985. Al año siguiente se cayó el Challenger, o sea que mucho antes de todo eso, ¿se imaginan? Ya hicimos un poquito de historia de navegación por nuestro río, ¿no? Y de ahí deben haber surgido un montón de anécdotas que... ¿Cuál se te viene a la cabeza en este momento de ese primer viaje? Y de ahí, por ejemplo, que un día, el día que cumplía años Luis Viguá, uno de los integrantes del viaje... Amigo de todos. Amigo de todos, Luisito. ¿Qué se mandó Luis? No, ahí ese día justamente a Luis, que era el cumpleaños, le dimos para que tuviera en su kayak, que era un lujo, pero bueno, era un cumpleaños, que te tengo que ser sincero, voy recordando mientras te cuento y me parece, no sé si era el cumpleaños de Luis. Pero era el cumpleaños de alguno de los navegantes y Luis, en ese momento, si no era el más hábil, era uno de los más hábiles en su kayak, era uno de los que mejor hacía el rol en ocasión de darse vuelta, como el kayak era todo cerrado. Entonces a él le dimos para que llevara unas latitas de gaseosa para el festejo del cumpleaños. Y reconfiados, porque dijimos, se lo dimos al mejor, se lo dimos al que si se da vuelta, que era raro que se diera vuelta, no va a tener que sacar el cubre copi, no se va a caer nada, y vamos a estar espectacular. Bien, ocurrió todo lo contrario. Llegando a Belville, en una curva, Luisito venía mirándonos a todos nosotros, veníamos hablando y haciendo chistes, y cuando quiso acordar y cuando nosotros reaccionamos, Luis estaba metido debajo de un árbol, que cuando quiso salir, se dio vuelta, se le enganchó el remo en las ramas, quedó sin remo, no pudo volver a enderezarse, tuvo que desprender su cubre copi para poder salir, porque si no iba a tragar mucha agua, y ahí, así fue como perdimos el festejo del cumpleaños, porque quedó todo enganchado ahí, bueno, Luis salió, salió su kayak, quedaron las latas, así que seguimos festejando el cumpleaños, como veníamos haciendo todo el tiempo, tomando mate cocido, haciéndolo con un fueguito al costado del río. Y de ahí, ya que hablás de esos paisajes así, pintanos un poco, ¿cómo es esto de navegar? Por el río Tercero, bueno, el Talamuchita, después Carcarañá, Paraná, ¿cómo es? Pintanos esos paisajes para los que no conocemos, y es fascinante, porque conocés lugares que de otra manera no los conocerías, no hay manera de tener la vivencia si no estás ahí, adentro, inserto en el medio mismo de la naturaleza, Es una vía, ¿no? Una vía fluvial, pero es una vía, un camino... Claro, por supuesto. Único, intransitable, pero... Es único, vos lo dijiste, porque aparte, vas vivenciando los cambios, los cambios de la flor y la fauna, dependiendo del lugar hacia donde avanzamos, y de las cercanías a los ríos más grandes, al río Paraná, a las barrancas altísimas de un lado, y tener otro tipo de vegetación diferente a la nuestra. Ahí te vas sintiendo que te estás alejando de tu lugar. Claro, claro, justamente. El cambio de variedad de aves, en donde eso es fascinante, porque en los viajes que hicimos, es como que te van rodeando, te van siguiendo, ese sonido tan particular que hacen las aves, combinadas con el ruido del río, y de lo que provocamos nosotros también, ¿no? Que vendríamos a desentonar un poco en ese hábitat tan hermoso, pero bueno, recorrerlo y así, a pulmón, a remo, sin motor de por medio, es una locura, es una locura, es de alguna manera, ir respetando a la naturaleza, y que te deje convivir con ella un momento. Luego de ahí surge la idea, en el año 89, de hacer otro viaje, un poquito más lejos, que nos tomara más tiempo, y así fue que organizamos un viaje desde nuestro balneario, y en esta oportunidad sí, que pudimos salir desde la carreta, y llegar hasta la dársena norte del puerto de Buenos Aires. Ese viaje nos llevó 13 días y medio, en donde, bueno, tuvimos, tuvimos un viaje similar, porque nunca es igual, cada vez que yo me meto en el lago, que me meto en el río, por más que sea el lago o el río que remeto a mi vida, nunca es lo mismo, siempre lo hago fascinado, siempre encuentro cosas, que me hacen trasladar a un montón de otras cosas. En la última noche que pasamos, que fue en San Fernando, justamente al lado de un puesto de prefectura, hicimos la última noche de ese viaje, todavía estábamos por el Paraná, habíamos navegado ese día, por el delta del Paraná, un recuerdo que fue un día domingo, donde tuvimos que, mirá, remábamos, un remo podía ir en el agua, y el otro casi en la costa, teníamos que ir los cuatro, en aquel momento, éramos cuatro los aventureros de este viaje, fue Jorge Canela, Luis Viguá, Hugo Costamaña, y yo, con un vehículo de apoyo también, integrado por Américo Mascherín, Ignacio Luque, y Eduardo Barreto, que iba como camarógrafo, que iba entrando y saliendo del agua, para tomar imágenes de este viaje, de esta aventura, y ahí te decía, luego de esa última noche, que hubo bastante emoción, era nuestra última noche del viaje, hubo guitarra de por medio, algunas canciones, y charlas bastante profundas, como normalmente sucedía, el momento de la noche, era muy especial en estos viajes, salimos navegando de San Fernando, y a los poquitos metros, ya entrábamos en el río de la Plata, un río, para nosotros, si bien el río Paraná, es inmenso y muy grande, muy caudaloso, muy extenso, el río de la Plata, es nada más y nada menos, que el río más ancho del mundo, entonces, entrábamos a ese río, y, minutitos antes de entrar, yo iba más atrás, que el resto, de mis tres compañeros, y miro a la derecha, un yate inmenso, un yate que, me impactó realmente, si bien habíamos visto, muchos yates grandes, durante la navegada, desde el Delta, ese domingo, pero ese yate, estaba muy bonito, entonces, me acerco, los llamo a mis compañeros, y me acerco, y cuando me acerco, me encuentro con la sorpresa, de que en ese yate, a las ocho y media, de la mañana, ocho y media, de la mañana, en la parte, descubierta del yate, una mesa redonda, grande, dos sillas, dos personas, de cuerpo, muy voluminoso, sentadas ahí, y, un botellón, de esos cuadrados, que debe haber sido muy caro, de whisky, con un vaso cada uno, a uno de ellos, no, obviamente no lo conocía, y el otro, era don Horacio Guaraní, así que, se estaba desayunando, don Horacio, con un poquito de whisky, y, bueno, lo saludé, lo saludé, hola don Horacio, cómo le va, así que Horacio, se levantó como pudo, se arrimó, al borde del yate, me saludó, mientras llegaban mis compañeros, bueno, estuvimos ahí, y nos pregunta, este, a dónde íbamos, a dónde va, muchachos, con esa voz tan particular, y le digo, vamos hasta el puerto, hasta la dársena norte, Horacio, del puerto de Buenos Aires, estamos, estamos haciendo un viaje, uy, ya les queda poco, dice, les queda poquito, muchachos, ya llegan, sí, qué lindo, y, ¿de dónde vienen? ¿salieron de por acá? no, le digo, venimos de, de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, del centro de la provincia, hace 13 días, que estamos remando, y hasta ese momento, Horacio era toda amabilidad, y toda sonrisa, ¿no? Y de repente, cambió su cara, cuando le dije eso, y me dice, ah, ajá, ah, bueno, 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 que les vaya bien, muchachos, eh, hasta luego, y se sentó, y nos cortó el rostro, y calculó que, y se creía que lo estábamos, charlando, que estábamos haciéndole una broma, así que bueno, así que, especímenes de todo tipo, de todo tipo, eh, de todo tipo, más allá de la flor y la fauna, que charlábamos hace un rato, también encontramos algún personaje como ese. Cuando, hicimos el último viaje, el anteúltimo viaje para mí, con Javier, que íbamos hasta Punta del Este, el día antes, de llegar a Punta del Este, salimos, esa mañana, una mañana así, como la que tenemos hoy, con, con el mar, este, tranquilo, relativamente tranquilo, con el oleaje natural del mar, y que, justamente, por ese oleaje natural, teníamos que, entrarnos, muchísimo, mientras más, adentro del mar vas, mejor navegás, ir, ir costeando, era imposible, por la rompiente de las olas, y un poquito más adentro, también, porque es donde, se van armando las olas, así que, nos íbamos, muy, muy lejos de la costa, para, para poder tener, una navegación, más óptima, y, bueno, salimos muy bien, eh, y, y, y a bastante tiempo, que nos faltaba, de llegar, para, para hacer, finalizar nuestro viaje, porque en realidad, era el día 19, y veníamos, bien, sin, sin tenerlo en cuenta, y sin pretender, tener un, tener un tiempo, un récord, eh, nos habíamos salido, del cálculo, eh, evidentemente, veníamos remando, muy bien, para nosotros, bien, normal, pero se ve, que el mismo, la misma adrenalina, y el entusiasmo, de, de la aventura, nos llevaba a tener, un ritmo muy bueno, de remo, así que, íbamos bien, ese día, teóricamente, llegábamos a Punta del Este, hasta que, empezamos a sentir, la sudestada, la famosa sudestada, que, ya nos habían dicho, desde prefectura, que, hay un horario, en donde, todos los días, hay un vientito, del sudeste, que puede ser, suave, o puede ser, un poco más fuerte, pero, como era nuestra, primera experiencia, de remar en el mar, en algo tan inmenso, donde, de un lado, veíamos la costa, muy lejos, que era el lado uruguayo, y del otro lado, no veíamos nada, del lado argentino, solo veíamos agua, y cielo, entonces, bueno, seguimos remando, no nos quedaba otra, y, y fue muy, muy de golpe, muy de repente, empezamos a tener, olas altísimas, que en mi vida, en mi vida, había tenido esa experiencia, en mi vida, había remado, habíamos remado aquí, en este lago, o en otros lagos, en el mismo Paraná, con viento, con olas grandes, pero, pero bueno, eran grandes para nosotros, pero no, esa altura, que tenían las olas, en el mar, sinceramente, en un momento, pensé que, que no sé, si iba a salir de ahí, este, porque, es que era, era muy complicado, muchos metros, así de, era muy complicado, si, si, yo, lo comparaba con, se me venía a la cabeza, la altura de, por ejemplo, para tener una relación, la altura de mi casa, de, de un techo, y, y yo la veía en esa altura, porque, ¿por qué te digo esto? porque subíamos, a la ola, y cuando caíamos, de esa ola, yo quedaba, como si quedara, dentro de un pozo, donde tenía, paredes de agua, y el cielo, y, y volvía, volvía a subir la ola, y así, permanentemente, veía, a mi derecha, cuando estaba arriba, un velero, enorme, que iba navegando, pasaba, y, a mi izquierda, y, y muy adelante, el lugar donde, nos sirvió, realmente, después de guía, para poder ir a la costa, que era, la famosa construcción de, de Casa Puebla, ah, Casa Puebla, sí, 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 todo blanco, bueno, esa construcción, veía yo, a mi izquierda, adelante, la veía lejos, pero resaltaba ese blanco, y ese velero, a la derecha, esa era la única referencia, que tenía, de ver lejísimos la costa, y, y de repente, no vi más a mi compañero, a Javier, no lo vi más, él, no me vio más a mí, porque, bueno, nos perdimos, nos perdimos los dos, de vista, así que, cada uno, por su lado, iba a tratar, de sobrevivir a esto, y la cabeza, cómo funcionaba, particularmente, mi kayak, estaba muy complicado, porque, estas cuestiones, de que uno, las deja pasar, porque ya era el último día, mi kayak, se había despegado, todo un borde, la pestaña que tiene, para enganchar, el cubre copy, y para tapar, en donde uno, va, va agarrado, esa pestaña, se había, todo el lateral, se había despegado, el día anterior, o sea, que se te metía agua, adentro, y el kayak, repleto de agua, como si esta embarcación, en este momento, tuviera agua, hasta acá arriba, yo sentía, las cosas que me pegaban, que flotaban adentro, y esa agua, adentro se mueve, y te, te hace perder, absolutamente, toda la estabilidad, de la embarcación, más, el movimiento de las olas, más el peso, te carga más peso, de ahí, claro, el peso tremendo, y la masa de agua, que adentro, te mueve, entonces, bueno, de ahí, que venía este tema, de que yo no sabía, si de ahí iba a salir, ah, venías, y tu cabeza, como trabajó ahí, mi cabeza, iba a mil, pensando, un montón de cosas, pero, bueno, sinceramente, la gran capacidad física, que tenía en ese momento, por haber entrenado muchísimo, para este viaje, más, esta cosa, de la supervivencia, de instinto, que tiene el ser humano, y de, de no bajar los brazos jamás, de no abandonar, porque, por ahí, uno podría haber dicho, listo, hasta acá llegué, la verdad, fue un momento, que ahora lo cuento, y digo, dentro de lo feo, fue un lindo momento, porque fue una experiencia, para mí, inolvidable, única, y fueron, prácticamente, 50 minutos, de remar, en esa condición, en donde el físico, si no hubiera estado bien, no sé qué pasaba, para mantener, el equilibrio, y para mantenernos en orden, y qué bueno, el no entregarse, y pelear hasta el final, justamente, justamente, ahí después valorás, todo lo que, en definitiva, uno aprendió, en esa vida, scout, que tuve, que, que aprendí mucho, y aprendí a, a sobrellevar, ciertas situaciones, nos vamos a otra pausa, te parece, me parece muy bien, Sole, seguimos con, Wake Up, Wake Up, sigue, lo maneja la Sole, a partir de ahora, eso nos va a decir, que hacemos, grande, Colo, no. piece house, que va a decir, que va a decir, Gracias por ver el video.